El gobernador Sigifredo Salazar y la Lotería de Risaralda, comprometidos con los risaraldenses y agradeciéndoles por su aporte legal a las apuestas, hicieron entrega del cheque de transferencias a la Secretaría de Salud Departamental por un valor de 874 millones de pesos. Unos recursos que van dirigidos a nuestra comunidad risaraldense para mejoras de nuestros hospitales, para todo ese trabajo de la salud que todos sabemos que está pasando por unas dificultades tan fuertes, por eso a nosotros nos genera una felicidad muy grande poder decir que estamos aportando a la salud. Esta es la primera transferencia de la actual administración que a partir de hoy será mensual, ya que es un insumo de vital importancia para la salud de los risaraldenses, que fortalecerá la red hospitalaria del departamento. Este dinero se invierte en todo el fortalecimiento de la red a nivel de hospitales. Yo pienso que es muy importante que sigamos con este apoyo de la Lotería de Risaralda, porque esto nos va a ayudar a que la red esté firme en este momento de crisis que todos bien sabemos, y todo esto es un beneficio para los risaraldenses. Con este primer aporte, el gobernador de los risaraldenses hace un llamado a jugar legalmente, para que así pueda seguir contribuyendo al sector salud del departamento. Gracias.